¿Qué pasa con Ecuador? La Agenda Nacional de Energía 2016-2040 con objetivos ambiciosos. Vamos por un país que cubra la demanda energética de todas las zonas rurales, un país que aliente las alianzas públicos privadas, que construya más riqueza de la mano de todos. La meta de esta agenda es establecer una hoja de ruta para el futuro. Que articulará el desarrollo de los sectores eléctricos y hidrocarburíferos para producción. Durante el evento las autoridades destacaron que las hidroeléctricas que se construyen en el país permitirán ahorrar anualmente 1.300 millones de dólares. Reconocieron sin embargo que construir ocho proyectos al mismo tiempo no fue sencillo. Una decisión radical que por supuesto sabíamos que la presión fiscal iba a ser fuerte. Seguimos con nuestros proyectos hidroeléctricos, estamos saliendo de las dificultades. Las autoridades confirmaron también que en las próximas semanas se inaugurará el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país, Coca-Cola Sinclair. Al mismo tiempo presentaron algunos resultados. Señalaron que con los programas en marcha como los de las cocinas de inducción y los focos ahorradores se cuida al planeta. Vamos a dejar de emitir aproximadamente 11 millones de toneladas de CO2. Al finalizar justificaron la inversión de más de 1.200 millones de dólares para repotenciar la refinería de Esmeraldas. Pues dijeron que permite ahorrar más de 300 millones de dólares anuales por aumento de la producción de crudo. Finalmente señalaron que continúan los esfuerzos para la construcción de la refinería del Pacífico. Silra Traslaviña, Cama Noticias.